Bueno, vamos a continuar con las charlas de miembros del proyecto Y ahora, Gilberto López García nos va a platicar sobre la lógica de Freud para programación y mucho más Buenas tardes a todos, vamos a empezar Entonces, la lógica de Freud-Hort o lógica de Freud como se le conoce más comúnmente Para la programación imperativa nos permite razonar formalmente sobre programas Esto es dar una especificación y probar corrección de una manera flexible Esto es por el lado imperativo Por el lado funcional, dado que los programas funcionales son funciones en el sentido matemático Es más fácil razonar sobre ellos Pero también es de interés tener un marco formal, expresivo y flexible Para poder asegurar corrección de un programa Y que no se quede simplemente en papel Entonces, para esto lo que voy a hacer es, en los próximos 20 minutos Presentar un pequeño lenguaje y dar una semántica estilo-lógica de Freud Para este pequeño lenguaje funcional, al que le llamé lenguaje funcional simple En un arrebato de creatividad Entonces, primero voy a empezar con la gramática La gramática va a estar dada por estos tres símbolos gramaticales P, A y B, que corresponden a los programas Expresiones aritméticas y expresiones booleanas Aquí lo importante, o bueno, lo nuevo Son las últimas dos producciones en los programas Tenemos declaración local de variables, las expresiones let Y la aplicación de funciones, que es la última producción ID es el nombre de una función Y P es el argumento que recibe la función Vamos a tener constantes, que son números naturales Verdadero y falso Y en las expresiones aritméticas La segunda producción, ID Van a ser variables Van a ser nombres para números naturales Y bueno, también las funciones ahí arriba Las funciones se van a definir aparte La sintaxis para funciones es aquella que ven ahí arriba El primer ID es el nombre de la función El segundo ID es el nombre del parámetro Y P es el cuerpo de la función Las funciones, les digo, se definen aparte No va a haber funciones ahí flotando en medio de un programa No vamos a tener, digamos, una abstracción lambda En medio de alguna expresión aritmética o booleana ¿Cómo se definen las funciones? Bueno, aquí hay un ejemplo, el ejemplo de siempre Factorial La función se llama factorial El argumento se llama X Y el cuerpo es Y de X es igual a 0 Entonces 1 Si no, el X por el factorial del predecesor de X Esto se puede escribir con la gramática que les di Es decir, la gramática permite escribir Lo que van a ser funciones recursivas Bueno, ya está la gramática del lenguaje Vamos a pasar con la evaluación Antes de eso, les voy a comentar De unas consideraciones que tomé para este lenguaje Más que nada para facilitar la implementación de esto Lo primero es el paso de parámetros Es llamada por valor Los naturales van a ser nuestros únicos valores La evaluación va a requerir de dos ambientes El primero Ah, bueno, un ambiente es simplemente una definición Una colección de definiciones El primero es el ambiente de variables Es decir, tiene las definiciones de las variables Va a ser una función que dado un identificador El nombre de una variable Nos dice cuál es su valor Ahí dice función total Esto es una cuestión de comodidad De nuevo, pensando en la implementación El segundo es el ambiente de funciones Que va a contener las definiciones De todas las funciones que se vayan a ocupar en un programa Todas las que se requieran Para que se pueda evaluar un programa Aquí un punto importante es que este ambiente Es distinto al de ambiente de variables Y va a estar fijo durante toda la ejecución Cuando entramos a la ejecución de un programa Ya tienen que estar en el ambiente de funciones Definidas todas las funciones que se vayan a ocupar Y por último Las funciones son cerradas ¿Qué quiero decir con cerradas? El cuerpo solamente habla del parámetro No hay variables libres ahí flutando La evaluación va a estar dada Por una semántica operacional de paso grande Es aquella relación que se lee Si el programa P termina su ejecución En el ambiente de variables A Entonces se evalúa a N Como les dije El ambiente de funciones es fijo Entonces va a estar implícito en esa relación Por lo tanto no lo voy a ir anotando Análogamente la definición de la evaluación Para expresiones alimétricas y booleanas Se va a definir como esta Aquí hay un asunto importante que hay que mencionar Y es que el ambiente de variables Puede cambiar durante la ejecución Esto ocurre en las expresiones LED Y en las aplicaciones de funciones Primero, cuando tenemos un LED ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una expresión al llegar P1 Se ejecuta, se evalúa a un valor Y ese valor va a estar ligado a la variable Que ahí se llama X ¿Qué pasa cuando se ejecuta P2? La variable X existe Y tiene el valor de la expresión Que se está ligando Que eso es lo que anoto Aquí P2 se va a ejecutar en el ambiente A En el que se estaba ejecutando P1 Con la diferencia Que la variable X Está actualizando su valor Por el valor al que se evaluó La expresión al llegar P1 Y en el caso de la aplicación de una función Bueno, como les dije Las funciones son cerradas Entonces solamente nos importa el parámetro Y Si nosotros vamos a aplicar una función Aquí Vamos a aplicar una función llamada F Que está definida así A un argumento Q Primero evaluamos el argumento Tenemos el resultado al que se va a evaluar Y entonces vamos a evaluar el cuerpo de la función Pero solamente nos interesa la variable X Es decir, se evalúa en un ambiente Donde solamente está definida la variable X Con el valor al que se evalúa el argumento Todas las demás reglas para las demás expresiones Aritméticas y booleanas Es bastante estándar No hay nada interesante que decir ahí Aquí una pequeña nota Normalmente se da el lenguaje Se da la evaluación Y lo que sigue es el sistema de tipos Aquí no voy a dar un sistema de tipos Y eso es porque Tanto la gramática y la evaluación Como se diseñaron Procuran ciertas cosas Lo primero es Los programas y expresiones aritméticas Van a resultar en un número natural Las expresiones booleanas Van a resultar en un booleano Las expresiones booleanas Solamente se ocupan en las guardias Esto es en las condicionales En las guardias de las condicionales Los identificadores de funciones Solamente figuran en las aplicaciones Y además Dado que los ambientes de variables Y funciones son ambientes separados No hay posibilidad de confundir Una variable con una función O viceversa Y finalmente Las funciones tienen tipo Nat en nat Son Es un lenguaje bastante restringido Pero es Digamos lo que Lo que uno encuentra dentro De cualquier lenguaje de programación De a de veras Funcional Y bueno Entonces ya con la base Vamos a pasar a definir La lógica de Hoar Para esta lógica de Hoar Me basé principalmente En las semánticas definidas Para tres lenguajes El primero es el lenguaje Y la semántica que se da En el segundo capítulo Del libro Programming Language Foundations De Benjamin Peirce Esta es la lógica de Hoar Tradicional Imperativa Y es un pequeño lenguaje Wild El lenguaje PolyPCFB En el artículo A Compositional Logic For Polymorphic Higher Order Functions De Honda y Yoshida Y un lenguaje Que no le dieron nombre Que está en el artículo A Hoar Logic For Calvary Value Functional Programs De Reyes Llanas Y Potia Los últimos dos lenguajes Son lenguajes de programación Funcionales con polimorfismo Ok Entonces Rápido Recordatorio De qué es la lógica de Hoar Nuestros programas Imperativos Los anotamos Con aserciones En una terna de Hoar Donde las aserciones Son P mayúscula y Q Son fórmulas lógicas Que describen El estado del programa Antes y después De su ejecución Van a describir Propiedades del programa A través del estado A P se le llama Comúnmente Precondición Y a Q Postcondición En el caso funcional Va a ser bastante similar Vamos a tener también Nuestra terna de Hoar Vamos a tener Las aserciones P y Q Donde P habla De las variables libres En el programa P minúscula ¿A qué me refiero Con qué habla De las variables libres? Esto es Las variables Que en ese punto De la ejecución Existen Que han sido definidas Porque P podría ser Una subexpresión De un programa Más grande Y Q Va a hablar Del resultado De la evaluación De P Y posiblemente De las variables libres En P ¿Por qué posiblemente? Porque las variables libres Siguen existiendo En ese punto De la ejecución A P Le vamos a llamar Rely Y a Q Le vamos a llamar Guarantee Estos son los nombres Que usan Honda y Yoshida En su artículo Son el análogo A la precondición Y a la postcondición Pero esos nombres Me los voy a reservar Para algo distinto Más adelante En la implementación Rely se va a definir Como una función De ambiente en prop Esto es Es una proposición De las variables libres Guarantee Va a ser una función De nat en ambiente en prop Esto es Una proposición Del resultado De la evaluación Y posiblemente Las variables libres Y entonces Una terna de Jorge Se define formalmente Como está aquí abajo Que en palabras Muy simples Esto nos está diciendo Si un programa P En un ambiente A Se evalúa N Entonces cada vez Que sus variables libres En ese ambiente Satisfagan P El resultado N Va a satisfacer Q Eso en palabras Muy simples Ok El propósito De las aserciones Es describir Propiedades del programa En un punto De la ejecución Entonces Por ejemplo Si yo tengo Un programa P minúscula Y yo quiero decir Que el resultado De la evaluación De ese programa N Es igual Al valor De una variable X Y mayor Que una variable Y En papel Uno siempre escribe N igual a X Y menor que N Donde bueno Se sobreentiende Que N es el resultado De P Así como se definieron Las aserciones Ya en la implementación Se tendría que escribir Algo como abajo Es una función Que recibe Un número natural Un ambiente Y lo que está diciendo Es Ese natural Es igual al valor Del ambiente Al valor de X En ese ambiente Es decir En ese punto De la ejecución Donde se va a evaluar P Donde se evaluó P Perdón Y el valor de Y Es menor que N La definición De Ternas de Hoare Va a ser análoga Para expresiones Aritméticas y booleanas Con la diferencia De que bueno Cuando es una expresión Booleana No va a estar esperando Un natural Va a estar esperando Un booleano Y entonces Ok Ya tenemos Las definiciones De Ternas de Hoare Aserciones Vamos a pasar A definir las reglas Para el sistema De pruebas Todas las reglas Se diseñan Siguiendo la misma idea Para concluir Una propiedad De un programa O expresión Se usan las propiedades De sus subexpresiones Esta es la naturaleza Composicional De la lógica de Hoare Por ejemplo Consideren la regla Para el If Si queremos concluir Una propiedad Cu de una condicional Te apoyas Sobre las propiedades De los operandos De los operandos Que es Esta implicación Aquí En el caso De operadores Sonarios Podríamos hacer Lo mismo Concluir Una propiedad Intermedia De La subexpresión Y usarla Para concluir Finalmente Una propiedad Del operador Aplicado A la expresión Pero eso Nos deja Con dos pruebas Entonces la regla Se simplificó Básicamente Tomando el operador En el nivel Computacional Esto es El operador En el lenguaje De programación Y lo pasamos A su A su operación Correspondiente En el nivel Lógico Que es Pasar Digamos El operador Aquí Aquí En la aserción En el nivel Lógico Las reglas Para constantes Tenemos Constantes Y Como les dije Nos apoyamos De las subexpresiones Pero cuando llegamos A una constante Ya no hay subexpresiones Que evaluar Las subexpresiones Ya no tienen Más cómputos Y eso se tiene Que ver reflejado En la regla Como ya no hay Más cómputos Ya no hay otros Resultados intermedios Cuando tenemos Una constante Solamente podemos Concluir propiedades Para una constante Que ya sean Verdaderas Para esa constante ¿Qué es lo que Está diciendo Aquí esta regla? Queremos concluir Q Cuya tenía Que ser verdadera Para esa constante El caso De las variables Es similar Porque pues bueno Las variables Son nombres Para Van a ser nombres Para números Naturales Entonces Simplemente Hay que ir A preguntarle Al ambiente De ejecución ¿Cuál es el valor De la variable En ese punto? El caso El caso interesante De nuevo Porque esto No lo teníamos En la programación Imperativa Es la declaración Local de variables La regla Para expresiones LED Tiene la siguiente Forma Esto es Concluimos Una propiedad R Sobre la expresión Al llegar P1 Y suponiendo R Porque Les recuerdo Existe ya cuando Se está ejecutando P2 Con el nombre De X Suponiendo R Podemos concluir Nos apoyamos Para concluir Una propiedad Q De P2 Y dado que P2 A lo que se evalúe P2 va a ser El resultado De LED Esa es la propiedad Que concluimos De LED En las semánticas Dadas para los lenguajes Poli PSFB Y el lenguaje De Reyes Giannas Y Potier Haciendo un lado Notaciones Y las diferencias En cómo se definen Ambas semánticas Esto es lo que Están diciendo Estas reglas Y es bastante intuitiva Aquí Por cuestiones De implementación La regla Se tuvo que Se le tuvieron que hacer Unos pequeños ajustes ¿Cómo queda la regla? Queda así Se ve muy feo Pero lo que está diciendo Es simplemente Decir explícitamente Que hay un cambio De ambiente Las reglas Las ternas de Hort Perdón Así como se definieron No ven Cuando hay un cambio De ambiente Que es el caso De las expresiones LED Y la aplicación De funciones Entonces La terna de Hort Para P2 Tiene Como Rely S En vez de PIR Pero Aquí le digo PIR implica en S El garantía Es T En vez de Q Pero T implica Q Y en esas dos Implicaciones Que se añadieron Es donde hago Explícitamente Que hay un cambio De ambiente No puedo dejar Simplemente PIR Y Q Allá arriba En la terna De P2 Porque Podría ser Podría no ser cierta Podría estar Suponiendo cosas falsas ¿No? Por ejemplo Yo estoy Yo estoy diciendo En R algo Sobre Alguna variable X Que haya sido definida Previamente Y cuando le cambio El valor a X En el ambiente De ejecución De P2 Eso deja de ser cierto Y entonces Por vacuidad Todo sale ¿No? Eso no lo queremos Bueno Esa es la regla De LED Solo falta La regla De aplicación De funciones Las funciones Tienen un detalle Aquí Se van a Trabajar De una forma Especial Las funciones Las vamos a anotar Con una precondición Y una poscondición En una Terna de Hork Que se va a definir De manera Un poco diferente P va a hablar Del valor Del argumento Del valor No de La variable X Que está allá arriba Y POS va a hablar Del valor del argumento Y del resultado De aplicar La función A ese argumento Lo mismo No están hablando De X allá arriba O como si Como quiera que se llame El parámetro De la función Están hablando De los valores Esto es ya El valor puntual Que va a recibir La función ¿Por qué es esto? Esta terna de Hork Lo que está haciendo Es dar una especificación Para F Está describiendo El comportamiento de F No Como función En el sentido matemático No como Un programa Donde P se puede definir De maneras Distintas Y ser equivalentes Simplemente nos importa La especificación Por ejemplo La división entera Por 2 Yo tengo mi función DIV2 Que realiza la división Entera por 2 Si mi precondición Es que El número Que va a recibir Es par Entonces yo concluyo Que El argumento N Va a ser igual A 2 veces M Donde M Es el resultado De aplicar La función DIV2 A N Aquí no estoy Hablando de variables No estoy hablando De X No estoy hablando De implementación Simplemente De los números ¿Cómo se va a implementar Esto? Bueno La preposición Va a ser una función De tipo Prop en NAT Esto es una proposición Sobre el argumento POS va a ser una función De tipo NAT En NAT En PROP Esto es una proposición Sobre el argumento Y el resultado De aplicar la función A ese argumento Y entonces La definición De TERNA DEHOR Para funciones Se define formalmente Así Que que está diciendo Si el argumento Es N Y P Se evalúa A M Entonces cada vez Que el argumento Cumpla la precondición El argumento Y el resultado Cumplen la poscondición Y entonces Ahora sí La regla Para aplicación De funciones Si yo quiero Concluir Una propiedad Q De aplicar Una función F A una función Q Lo único que tengo Que saber De F Es su especificación La precondición Y la poscondición Y tengo que probar Además Que el argumento Que le estoy pasando A la función Cumpla la precondición Y la poscondición Sea suficiente Para concluir La propiedad Que a mí me interesa Y con eso Ya quedaría cubierta La lógica de HOR Actualmente Se está desarrollando Esto en el Asistente de pruebas COC Como trabajo futuro Se planea hacer Algo similar Para La Para el cálculo Lambda Con tipos simples Más funciones Recursivas Y eso es todo De mi parte ¿Dudas? Uy, acabo rápido Gracias Gracias Muchas gracias